Para producciones, Dani Gladys, Bernardino Ramos, Laureano Azumi y Giovanni Samayani. Muñeca de pura sedá, ¿por qué no cantas tu vida tanera? Muñeca de pura sedá, ¿por qué no cantas tu vida tanera? Muñeca de pura sedá, ¿por qué no cantas tu vida tanera? Si tú me quedas como yo te quiero, no debes de quererme toda la vida. Si tú me quedas como yo te quiero, no debes de quererme toda la vida. Música Muñeca de pura sedá, ¿por qué no cantas tu vida tanera? Muñeca de pura sedá, ¿por qué no cantas tu vida tanera? Muñeca de pura sedá, ¿por qué no cantas tu vida tanera? Muñeca de pura sedá, ¿por qué no cantas tu vida tanera? Muñeca de pura sedá, ¿por qué no cantas tu vida tanera? Muñeca de pura sedá, ¿por qué no cantas tu vida tanera? Por mí es la luz de allí la faz falta